La oscuridad que me acechaba No dejaba de crecer Se hacía más fuerte Devorándolo todo a su paso No dejaba de crecer 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 Stephen King había sido una fuente de inspiración para mí Pensaba en todos los objetos inanimados Que habían cobrado vida en sus libros Nadie está nunca a salvo en una buena historia de terror Y menos el protagonista Por eso son divertidas Esta no lo era tanto La oscuridad podía poseerlo todo Y se estaba acercando No dejaba de crecer 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 Alvin Derlet, periodista Siempre los observaré sin molestar De hecho, creí que nos ayudaría Me temo que nos falta una persona Así podría tener una perspectiva Íntima ¿Sí, en serio? ¿Sí, en serio? Por supuesto, señor Bueno, es lo menos que podría... ¿Qué tendría que hacer? Oh, verá Deje que se lo enseñe con un beso Pero yo, papá Alvin Derlet, ¿sabes lo que se lo enseñe con un beso? Alvin Derlet, ¿sabes? Alvin Derlet aprendió una lección difícil Si busca mitología Donde sea ésta la quede con ustedes Y uno siempre encuentra lo que busca Lila Springs Le cerré la puerta en las petulantes narices La oscuridad se levantó hacia mí Arrastrando lo que no estaba pegado al suelo Hacia sus profundidades Tirándome de la ropa Vi la bengala que dejó caer el secuestrador Y me lancé hacia ella en cuanto noté que mis pies dejaron de tocar el suelo La oscuridad me abrazó con la fuerza de un tornado De algún modo conseguí encender la bengala La oscuridad rugió y me expulsó Caí hacia las aguas oscuras del lago que se extendían abajo La oscuridad mí del motor Ocuro De cómo se construyó el sol Todo el cuerpo De cómo se construyó el sol De cómo se construyó el sol ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Nunca me había alegrado tanto de ver el amanecer. Tenía que llegar a la mina de carbón en un par de horas. La mina de carbón no estaba lejos. Hoy me reuniría con el secuestrador y él me entregaría a Alice. No pensaba darle elección. Alguien que se ahoga se puede aferrar a un clavo ardiendo. ¡Suscríbete! 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 Porque el amor está donde uno lo busca. Y hay que buscar la conciencia, claro. Pero la idea de que hay alguien especial para ti y que si pierdes la oportunidad se acabó para siempre y te quedas incompleto, es deprimente. Hasta diría que es infantil. Hay muchos peces en el mar. Parece que nuestro amigo el pescador tiene una analogía pesquera para todo. ¿No te parece que lo que dices es un poco...? ¿Qué va? Lo que digo es que las posibilidades de encontrar esa conexión no se limitan a un encuentro al azar. ¿Qué tan difícil es? Ya, supongo que es una forma alegre de ver. Te contaré algo, persona. Ok. Ya, bueno, no es que no esté de acuerdo contigo, pero no encaja con lo que yo siento, lo que he sentido por una persona. Porque ella era única. Lo era. Y dejé que se fuera alejando de mí. Tal vez no puse todo de mi parte, no sé, pero desde entonces, y fue hace mucho tiempo, pero desde entonces no he encontrado a nadie, nadie como él. No digo que siga pensando en ella, que no haya pasado a otra página. Me gusta mi vida, no me he quedado en el pasado, pero echo de menos cómo me llenaba. Por el corazón no hay quien discuta, Pat. Lo siento, amigos. Anoche tuve una experiencia inquietante y digamos que me ha movido algunos recuerdos. No hay quien diga. No hay quien diga. No hay quien diga que no beautiful. Es que no hay quien diga. No hay quien diga. Era pronto. Debía encontrarme con el secuestrador a mediodía en el edificio principal. La mina de carbón estaba tranquila. Ahora era un museo. La mina de carbón estaba tranquila. Mott, espiera al novelista en el transbordador, había sido decepcionante. Su jefe había descrito a Wake como alguien excepcional, pero a él no le había impresionado. Sin embargo, observó a su esposa durante largo tiempo y sí le gustó lo que vio. Mott había jugado con la idea de incitar a Wake a una pelea, pero no tuvo éxito. Con todo, esperaba tener la oportunidad de ver si el escritor tenía agallas. Se lo había prometido. ¡Suscríbete! 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 Espero que sepas lo que estás haciendo, Sara. Tiene la mirada enferma. Créeme, busca a Wake por una razón. Y seguro que no es buena. ¡Suscríbete! No quería salir de aquí. La policía debía estar buscándome. El sol de mediodía había convertido aquello en un sauna. Transcurría el día. Varias imágenes cruzaron por mi mente. Pensaba cómo torturar al secuestrador para recuperar a Alice o las cosas horribles que pudo haberle hecho. Me la imaginé muerta. No tenía forma de saber si estaba viva. Era insoportable. Me moví a una fe ciega. Fue una pérdida de tiempo. El maldito nunca apareció. ¡Suscríbete! El maldito que va desde la mina no se perderá. En el cerro hay un mirador. Lo estaré esperando. Estoy harto de que me mande de aquí para allá. Quiere volver a ver a su esposa con vida. Entonces será mejor que mida todas sus palabras. ¿Nos estamos entendiendo? Quiero hablar con Alice. Quiero hablar con Alice. Sí. Y yo quiero el manuscrito. No me haga esperar, Wake. ¿Hola? ¿Hola? ¡Ah! ¡Voy a matarlo! Tenía que llegar hasta mi road pick. Estaba muy cerca. Tal vez más cerca que nunca. Todavía me gusta. ¡Suscríbete! 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 Todo cuanto ella hacía era otra pieza de un rompecabezas que él ni siquiera sabía en completo Y lo mejor de todo era que hacía que las palabras fluyeran fuertes y agudas Era su musa ¡Suscríbete! 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 La única forma de llegar a la ladera era atravesar el edificio. Tenía que evitar electrocutarme. ¡Suscríbete! 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 Algunos de los poseídos conservaban el eco de sus identidades pasadas, pero no eran más que el reflejo nervioso del tejido muerto. No quedaba sino un cascarón cubierto y repleto de oscuridad. En la mayoría de los casos, las marionetas servían bien a los propósitos de la presencia oscura. Sin embargo, para los casos más complejos como el del novelista no bastaba. Necesitaba su mente. En lugar de poseerlo por completo, solo le bastó rozarlo. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo van a ser las granadas de iluminación equipo estándar de una compañía eléctrica? ¡Suscríbete! 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 ¡A Scholars overdone!